¿Qué pasa con Salta Capital? 500 votos, vamos a ver cómo se llega al resultado final. ¿Pero cuál es la duda que tiene? ¿Qué es lo que plantea usted como duda? No coinciden los telegramas con las mesas, hay omisión en muchos telegramas y curiosamente cada omisión es que Olmedo no está en los votos. ¿Se mostraba un telegrama usted? ¿Qué es lo que dice usted? El telegrama no está en los datos de Olmedo, curiosamente, y tampoco están los datos del Partido Justicialista, llama la atención también eso. ¿Qué va a hacer judicialmente hasta eso? ¿Cómo se trata de resolver esto? Bueno, nosotros fuimos a la justicia, le presentamos las notas, presentamos que abran las urnas para que se sepa qué hay adentro, presentamos que se tomen en cuenta los votos recurridos porque hubo una campaña de votos parecidos pero no igual, entonces esos votos se los tomaron como recurridos y lógicamente si estamos peleando la elección de un voto o de dos votos por mesa, y si usted tiene 3.000 mesas es la elección completa. Usted habla de los votos de las PASO porque estaban votando gente con votos de las PASO nacionales. Así es, hay votos de las PASO nacionales que los fueron tomados como recurridos o como nulos, entonces si usted no abre la urna no lo puede hacer valer a esos votos. ¿Cómo sigue el proyecto político ahora? ¿Cómo? ¿Cómo sigue el proyecto político? Esto es muy claro, nosotros hoy empezamos nuestro paso, nuestro equipo de trabajo ya trabaja y nuestro equipo de profesionales para cambiar el rumbo de la provincia del 2015. ¿Va la candidatura a gobernador? Lógicamente, vamos a llevarle una propuesta a la sociedad para ser el próximo gobierno de la provincia. ¿Por qué cree el diputado que dijeron que usted se volvió a su casa directamente el próximo momento? Bueno, fíjese que curiosamente es un solo medio que están hace 30 años con sus dueños como políticos y bueno, apuntan a destruirlo a los otros, pero acá la democracia es para todos, el sol sale para todos, no sale para uno. ¿Esto le abre grandes posibilidades a su candidata a diputada que pueda ingresar? Sí, no tenga dudas, vamos, si recuperamos los 5.000 votos que hacen falta, ya Belzin va a ser diputada de la nación. ¿Se asumió entonces su derrota en la categoría de senador? No, lo estamos viendo porque si se sigue recuperando como se está recuperando, posiblemente cambie la senaduría también.